Reafirmando el carácter prioritario que la salud y la educación tienen para el bienestar de los tucumanos y tienen por supuesto como prioridad el gobierno de Juan Manzú, acá en el Hospital Avellaneda, y es que puedan estudiar. Esto de educar dentro de los hospitales nos parece como una terapia más a las terapias nuestras. Antes los chicos que estaban internados por mucho tiempo quedaban de grado, de curso. Nosotros les trabajamos con el material que nos mandan día a día, así que bueno, no pierden los chicos y están contentos. Agradezco un montón porque es una iniciativa muy linda para los chicos que están alejos de la escuela. Estoy aquí en el Hospital Avellaneda, estoy con mi señorita Laura, que vienen a enseñar. Es una iniciativa propia que ha surgido de acá, para las mamás que puedan también tener aquí el momento de retomar sus estudios. Vamos a seguir así creciendo y trabajando junto con el ministro Juan Pablo Lismaya para tener salud y educación, que es el bien más preciado que tenemos las personas. Gracias. 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 Gracias.